pues si mire la estelita al final el sabor de cumpao no está tan mal está bueno le salvó la salsa le salvó lo que sea que le haya echado pero no es ya no perdido porque no el mango le va a decir tal vez el sabor y como el arroz del capo no está mal pero tampoco el sabor de chino y sabe que le iba a decir que yo leí verdad en cuanto al igual al ciento de el plato ahorita no hay hasta que salemos después de que en diciembre de que nosotros la carne parito la sentimos así como bien que estaba entonces yo estaba por ahí viendo un comentario que decía lo siguiente que cuando un animal muere estresado porque el pajarito murió estresado porque estresado prácticamente pues porque él se puso nervioso porque lo haga agarraron muchos hombres y lo estaban jalando y todo entonces dice dice de que la el animal suelta una 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 sustancia algo que se riega por la carne es como algo es como por ejemplo cuando uno se va como nos tiramos allá en el incubador que nosotros sentimos a la atención sentimos la adrenalina entonces prácticamente si el animal muere así decía y no se va a no sé si muere si muere así tenso nervioso que entonces va a pasar eso que la carne siente así dura pellejosa como como que jule entonces dice que la mejor manera de matar una red es un tiro en la cabeza así dicen que es lo mejor así el animal no siente nada muere de un solo y después se desangra bueno supongamos hay una parte por eso pero va tenso murió pero murió tenso entonces pues obviamente tenso pues murió estresado murió estresado entonces y no estarla reventó pues porque estaba todavía así que eso es lo que decía de que las placardes y con el sapo y la leyenda de no te dejes no 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 si no no pero no 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 todo se derrumbó dentro de mí dentro de mí no está la cena de todo esto que sobre está la cena de todos lo siento pero es lo que mire esta va a ser la cena No venía a retenir a mí. ¿Ustedes comidas para bajas? Ay, Macario. Mucho mal. Yo voy a poder decirles que en verdad me quitó el puesto. Hay un poquito de arroz en tu monte. Ahí está. ¡Esta es mi idiosa! Es que va orgullosa. Ya está, llego. Ya. Me llega la seguridad de los bichos, pa. Cuando me llegó el saco, que me llegó el cancejo a llevar por algo así, ya le iba a decir yo que me lo odian. No, es mío mi cara. Sí. Pero mirame, que ese es puro, puro. Es que eso no lo puedo hacer. Esto es puro, puro. Mirame. Tú ves eso neguito, eso no van, no van, no van. ¿Qué? Esa es la que no le echó. No le echó. Desperdicio. ¿Se lo olvidó qué? ¿Dónde estaba? Ahí está, tapado. Ahí está. No sé si se lo olvidó o lo desperdicio. Cámara que hizo las cositas. El diablo. Las cositas verdes. No, lo olvidó. ¿Qué le hizo? Ahí están. Pero fue usted. Sí. Le faltó chile. Le faltó chile. Le faltó chile. Le faltó chile. O sea, me obvio. Creo que no le echó nada de eso. Está fea. Yo la carne no lo probaba. Pura que no está. Espera. 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 No, ese no es carne. Espera. No, ese no es carne. Espera. Espera. No, ese no es carne. Espera. Ah, no. El pollo cigarro. Aquí está. Este sí. Mmm, puro. Hola, Henry. ¿Qué pasó? No. ¿Quieres una cola de atención? ¿Esto qué es? Ah, mire. Ya que vino, ¿quiere que le repartamos un poquito más, va? Mira, ahí hay unas cosas que dicen que para más eso se para y no lo tuyo, dicen. Unos camarones. Ahí están unos que parecen un cone. Este boladito. No, caballitos de mano. Ah, caballitos de mano. Te lo enseño, te lo enseño. ¿Y ese pollo tiene anemia o qué? ¿Qué es? ¡Muy, mierda! ¡Muy, mierda! ¡Muy, mierda! ¡Muy, mierda! Pues sí, le traigo una, ¿eh? Es que es la presentación de... Es que ellos tienen que ver lo que van a servir. No les agrele la comida y... No, porque el día le puse a ella también por aquí. Ah, vaya pues. Porque eso nos puede salvar a alguien. Lástima, ¿por qué? Henry, esto es, mira. Para más este camarón. Para más esta sentencia, mira, ve. y no digas nada ya te vio ya te vio no esperate no le he mordido vos crees que me lo va a comer esto está delicioso pero no es cierto que me encanta pero para probarlo mire yo nunca he probado el sushi pero no se mienta a probarlo hoy ahora que no sea el primer día hoy y ya estoy estos son palitos creo yo palitos hay que guardarlo porque eso lo vamos a hacer para comer para comer como colas hombre vaya pues yo no veo nada hacer en esas mesas solo sapo y hay que estar ready y ya me poneme 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 y eran chinos o eran mongolitos los que iba a evaluar y crees que con eso va a ganar hijo de hijo de poe a mi ojo calma el mary carlos el mary carlos brion brian ben y anthony a ver va va es un moco es pirata si era así a una mujer no se le pone así de cerca no veo quien es su hija soy a mongolia si no es larga tiene un solo y ayudando qué estás haciendo aquí viendo no estás traicionando coctel coctel de riñón no es Vamos a ver eso Arriesgada, despegue Y esa risa chaparra Y esa risa chaparra ¿Cuáles con pollo van a ver pues? Ay no Lechuga con carne de soya Tacos de soya son pues Tacos de soya son Tacos de soya son Tacos de soya son ¿Qué es esto? Papi venga venga Quiero ver tu platillo Es que se ve bien presentable, bien lindo Papi que precioso es el plato Es el mas bello que he visto ahorita Yo en toda la historia El bicho coman el miel de fe Hola Las mano Avnia ¿Qué más noche vaya allá? No när Qué más noche le va a comer Car... No, gato, ¿qué? En modo hanano anda hablando. Yo quiero ir a ver la carne frita también. ¿Las ríguas? ¿Cuál es la que? ¿Esto es lo tuyo? Ahorita vamos a ver. ¿Dónde está la torreja? Esos son los nuégados. Sí. ¿Nuégados? ¿No está la lechuga? ¿Qué llega acá? ¿Esto está estrapando? ¿Esto está abierto o algo tiene? ¿Va a explotar?